BitBiblia. La aplicación que te hace leer un verso bíblico cada vez que enciendes tu celular. Veamos junto con las reseñas reales de los usuarios en qué puntos ha ayudado realmente. Comencé con la idea de leer al menos un verso desde la pantalla de bloqueo, pero me hace seguir leyendo cada vez más. Esta aplicación va muy bien con la frase, mil millas comienzan desde un paso. ¡Qué gran idea es esta app! Súper bien. Una maravillosa aplicación que te recuerda ser cristiano y muy favorable que salga en inglés también. Me hace leer la Biblia aunque sea poco a poco, agarro mi celular, leo la palabra y lo dejo otra vez. Es tan bueno esta aplicación. Decidí a leer la Biblia cada principios del año pero esa determinación nunca duraba mucho. Creo que ahora sí lo podré lograr. Gracias. ¿Qué piensa? ¿Cree que sí ayudará a su vida religiosa? Entonces descárgala ahora mismo. Es completamente gratis. Vive en la palabra del Señor en cada momento.